¿Qué pasa amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este canal. Hoy traemos la nueva Duots S26, una bicicleta todoterreno por la que podrá circular por cualquier tipo de superficie sin ningún problema, con dos motores de 750W cada uno, delantero y trasero, amortiguación delantera, trasera, una autonomía de más de 100km y mucho más que hablaremos en este episodio. Esto es Touch Ground. Bueno, vamos rápidamente con el unboxing de esta bicharraca para que veáis todos los componentes que trae, qué es lo que viene en esta caja y como siempre pues en estas bicicletas pues hay que montarla y lleva un tiempecito, así que la vamos a poner en cámara rápida y vamos a ir sacando elementos para que vayáis viendo todo lo que trae el interior, ¿vale? Bueno, vemos que viene todo súper bien protegido, bien aislado con sus corchos para que nada roce con nada y vamos a ir sacando elementos uno a uno. Lo primero que tenemos aquí es esta cajita que es un porta móviles, cubierto de plástico para llevarlo anclado a la bici, el sillín, como podemos ver es un sillín muy ergonómico, acolchadito con sus muelles aquí debajo y su barra de aluminio con las diferentes alturas para regularlo, la parrilla trasera que viene aquí con su fuente de luz, con su panelito para conectarlo, un transformador de carga de 240 voltios, ¿vale? Pues aquí tenemos sistema de bridas, los catadióctricos para los reflectantes, el puño, los dos pedales, cada uno para por su posición, R y L para no equivocarnos, un juego de llaves y de allen para poder arreglar, montar y desmontar todos los elementos. Vale, ya hemos sacado casi todo y solo queda aquí en la parte de abajo la batería de la bicicleta. Bueno, ya tenemos todos los elementos aquí, todo lo que nos viene en la caja, la rueda y trasera y vas a coger importante el manual de instrucciones y vamos a leer punto por punto para no equivocarnos y montar todo correctamente para que luego no haya ninguna anomalía cuando estemos rodando. Aquí la batería tiene su llave de bloqueo bien encendido. Su interruptor y aquí nos marcará la energía que tiene y la entrada de alimentación para la carga. Vamos a meterla como lo hemos metido. Que entre bien por aquí en su carril, lleva un carrilito, hace clic. Bueno, pues ya tenemos nuestra bici. Nos hemos tirado 45 o 50 minutos solamente con las herramientas que venían en la propia caja. No tenía que coger nada, las más que unas tijeras y unos alicates para poder cortar las bridas y eso. Pero en principio la bicicleta conforme viene en la caja directamente se puede montar y se puede disfrutar de ella. Vamos a la calle a ver cómo se comporta, vamos a hacer un pequeño análisis también de todos sus componentes internos, de todo lo que lleva, de todo lo que trae, de cómo trabaja también el sistema eléctrico y qué opiniones nos da y qué resultado nos da para ver de qué manera la evaluamos nosotros también como individuos y como usuarios que serían para comprar un dispositivo de estos. Empezamos con lo más bruto de esta bicicleta. Vamos a hablar un poco de todas las características técnicas, pero lo más bruto es sus motores. Lleva un motor trasero y un motor delantero de 750 vatios. No es moco de pavo, estamos hablando de una bicicleta de 1500 vatios de potencia. Pocas en el mercado ahora mismo tienen este tipo de potencia montado y equipado. Lo siguiente de lo que vamos a hablar va a ser también de lo que podemos hacer con esta potencia y con esta batería. Porque tiene una batería de 960 vatios hora, 48 voltios y 20 amperios. Estamos hablando de una batería que nos va a permitir con su potencia y su duración hacer más de 100 km según el fabricante entre 100 y 120. Eso dependerá un poco de nuestro peso, de nuestra manera de conducir por donde vayamos y lo que hagamos con la bicicleta. También un poco las adversidades climáticas, pero nos va a permitir pasar cualquier tipo de circunstancia, ya sea en bache, sea grava, sea asfalto, sea nieve. Mira con un bloqueo de llave que nos hará poder liberar la batería en cualquier momento y sacarla. Y del mismo modo la meteremos, llega un carril, entrará en su carril y la bloqueamos. Pues ya la batería ya no se liberará ni tendrá riesgo de que se caiga. No lleva ningún clic, ningún anclaje como tal, sino que con el pasador de la llave libera una pestaña que lo que hace es que bloquea el carril. Hablemos también de algo muy importante que es su suspensión. Es una suspensión delantera y central en la que la parte delantera podemos bloquearla y ajustarla para poder tener el tipo de suspensión que nosotros queramos. Le vamos a dar más distancia de recorrido, menos distancia, la vamos a bloquear si vamos por carretera, todo esto a nuestro gusto. Y la central igual. Esta sí es cierto que no se puede regular directamente como esa, pero nos va a dar una suspensión muy buena, muy eficaz y muy potente para absorber todos los impactos que podamos tener con ella. Otra parte muy importante de la que vamos a hablar van a ser sus ruedas, que como vemos son dos pedazos de ruedas increíbles. Sí es cierto que lleva una llanta pequeña, relativamente para las bicicletas, estamos hablando de una llanta de 26 pulgadas, pero con sus 4 pulgadas de neumático, están compuestos por tacos para poder circular por cualquier tipo de superficie, vamos a tener un total de 30 pulgadas de llanta. Es decir, está dentro de lo que está en el mercado ahora mismo el resto de bicicletas. Muy importante para poder circular con ella, el frenado. El frenado, estamos hablando de una bicicleta con doble disco de freno, que se clava en el momento en el que lo pisas. Freno de disco hidráulico delantero y trasero, un sistema de frenado muy eficiente y muy bueno por lo que he podido comprobar. Hemos estado trasteando por diferentes caminos, hemos subido, hemos bajado cuestas, hemos subido baches, la bicicleta se comporta como una bestia. El sillín es súper cómodo, es un sillín también regulable, es un sillín más ancho que los de una bicicleta normal de carretera, una bicicleta de descenso, pero es un sillín muy ergonómico con sus muellecitos inferiores, acolchado y bastante, bastante cómodo para circular. No olvidarnos de su iluminación delantera y trasera. Tiene un foco delantero bastante potente de led que se activa aquí en el cuadro de mandos y un panel trasero de posición y de frenado que cuando lo activamos vamos a ver que el freno se comporta como el freno de una moto. Tenemos la luz de posición normal y la luz de frenado, en el momento que tocamos cualquier freno delantero trasero, se enciende también esa luz para avisar a los coches y a los conductores. Cuenta también con un sistema de guardabarros trasero y delantero, que la verdad que viene bastante bien, pues si nos metemos por barro, con agua, con lo que sea, no salpicarnos y llenarnos la ropa de guarrería. Una patilla para poder colocarla muy sólida y muy consistente, que tiene bastante aplome, tiene mucha base abajo de superficie, es bastante grueso el tubo y va a permitir que apoyemos la bicicleta sin ningún tipo de peligro en cualquier tipo de superficie. Vamos a hablar un poco también ahora del manillar y del cuadro de mandos que tiene. El manillar está compuesto por dos manguetas, que como podemos ver son dos manguetas que terminan en forma plana para apoyar también la palma de la mano. Cuenta la parte izquierda del manillar con el sistema de luces, el botón de DS y el claxon. Junto a su lado vamos a ver el botón de encendido, que presionando se va a apagar y presionando se va a encender la pantalla. Y el más y el menos, en el que tenemos aquí, para nivelar y elegir qué número de asistencia queremos. Porque es muy importante saber que esta bicicleta cuenta con tres modos de conducción. El primero, el pedaleo normal, que va a ser como una bicicleta simple, va a ser como una bicicleta cotidiana, vas a pedalear y la bicicleta va a funcionar sin ningún tipo de problema. El segundo, el pedaleo asistido, que para esto vienen ya los niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. En estos niveles lo que vamos a elegir va a ser cuánto capacidad de potencia necesitamos para cuando pedaleemos que nos asista. Si le ponemos en nivel 1, pues vamos a pedalear y nos va a asistir de manera un poco más comedida. Si vamos al nivel 5, pues en cuanto pedaleemos un poco, la bicicleta nos va a dar impulso. Todo esto para poder alcanzar el máximo de 25 km por hora que estipula la ley y a lo que viene limitada la propia bicicleta. Si es cierto, que coge más velocidad, que algunos ya trasteréis y sabréis cómo quitar ese límite. Vamos a continuar con la pantalla LCD, en la que vamos a ver el nivel de batería, como os decía, los niveles a los que va a funcionar el asistente de pedaleo y vamos a ver también la cantidad de kilómetros que tiene el cuadro original. Vamos a ver el trip que vamos a poder poner a cero cada vez que arranquemos la bicicleta para ver cuántos kilómetros hacemos, el voltaje y el tiempo que llevamos con la bicicleta encendida. No olvidarnos que, como hemos dicho, que es una bicicleta eléctrica. En este caso lleva puesto este acelerador. Él es el tercer modo de conducción. Modo pedalear, modo de conducción asistida y modo eléctrico totalmente. Podemos ir sin pedalear. De hecho, en cuanto yo acelero, la bicicleta empieza a tirar hasta los 25 km por hora, como os comentaba. ¿Más cositas que trae este manillar? Pues como vemos, las pinzas de freno, que son dos gatillos bastante consistentes de aluminio, tienen un acabado de fibra de carbono en su cabeza donde se agarra el pistón del freno. Y aparte, nos viene incluido un sistema de carga para USB, que lo llevamos aquí puesto ahora mismo. Como podemos ver, tenemos conectado el teléfono y este aparatito, que es un estuche para llevar nuestro móvil y poder tener conectado nuestro teléfono a la corriente y poder llevarlo cargando. O bien, como he estado utilizando yo, hacer rutas, porque esta bicicleta viene con la aplicación también de Duots, que la puedes descargar y puedes tener un contacto directo con la bicicleta y retroalimentarla para que te diga dónde estás, cuántos kilómetros tienes, qué velocidad llevas, guardar tus rutas y demás cosas y funciones que veréis en estas capturas de pantallas que hemos realizado. Bueno, pues como vemos aquí en el manillar, ya tenemos instalados todos los dispositivos, tenemos la pantalla encendida, nuestro móvil aquí en el porta móviles que trae de plástico con su viserita y el cargador eléctrico al que vamos a enchufarle ahora la corriente, está cargando. Como vemos, pues vamos a poder llevar siempre nuestro móvil o cualquier dispositivo que necesitemos conectado aquí a este USB para que alimente energía y poder estar con él circulando, navegando o haciendo cualquier cosa que necesitemos. Esta pantalla es una pantalla LED regulable en altura, en la cual tendremos un display de la velocidad, el trip para ver el recorrido que hacemos, el voltaje, el tiempo, que es la hora, es el tiempo que nosotros llevamos circulando con la bici encendida, que en este caso son 14 minutos lo que llevo con ella encendida y los kilómetros totales de la bicicleta, que como podemos ver tiene 12 kilómetros, está nueva, está recién estrenada, lo hemos hecho poquitos kilómetros para probarla. Bueno, pues vamos a montarnos en la bicharraca, llevo aquí conectado el teléfono para poder hacer la ruta, le he conectado el USB para que vaya cargando el móvil porque no tengo mucha batería y vamos a darle a la navegación para poder ver nuestra ruta, le damos a OK, pongo la asistencia que vamos a ver aquí, le voy a poner en 3, aquí llevo el 3 también puesto en la dureza de los pedales y vamos a ello, vemos como llevo aquí ya la ruta puesta, vamos a meter por caminos, a ver cómo responde, la verdad es que es una pasada porque le pisas fuerte, aceleras y responde super bien, vemos que los baches los pasamos con la gorra solamente acelerando la misma sin pedalear, vamos a verlo, mira no pedaleo la misma sin pedalear, vamos a subirnos por aquí con carretera, estupendo y bueno, en cuanto a opiniones personales vamos a hablar un poco las sensaciones que a mí me han causado, yo he conducido toda la vida a bicicletas con muchos de vosotros, he conducido motos también y esto es una pequeña fusión porque no tiene la potencia evidentemente de un motor gasolina pero sí que tiene ese empuje y ese arranque que te ayuda a subir cuestas, a pedalear con menos esfuerzo y a coger velocidades mayores en menor tiempo, y también es cierto que la ergonomía que tiene, porque es una bicicleta que es ligera relativamente pero pesa casi 40 kilos, pesa 39 kilos con 8 con todos los complementos, 38 en vacío, es una bicicleta que pesa bastante y pues sí es cierto que a la hora de manejarla, como llevas esas ruedas y tiene ese peso, notas el aplome y notas que la bicicleta no baila ni tampoco se deja llevar por los virajes que puedas hacer tú con la propia bici. A mí me ha gustado mucho la conducción, ¿defectos que le podría sacar yo? Pues sinceramente pocos, a nivel estético un poco esta parrilla que yo no se la pondría, esta parrilla viene incluida también para que gente pueda poner la silla del bebé, la silla del niño, llevarlo aquí, llevar bolsas, poner maletas o poner cualquier tipo de cosas para poder viajar, poder pegarte tus aventuras sin ningún problema con esta bicicleta ya que tiene muchísimos kilómetros de autonomía, y bueno esto es lo que yo le quitaría, que no se lo pondría, que tampoco es un defecto, simplemente es un accesorio que yo no metería, también es cierto que este sillín pues no es muy estético, el acabado del cuadro en aluminio resistente que nos va a poder dar una resistencia bastante considerable y aparte lo aligera un poquito el peso de la bicicleta, está bonito porque lleva aquí sus franjas, lleva aquí un lema que pone Always on your way, siempre en tu camino, eso es súper importante a toda la gente que gusta hacer aventuras y viajar con la bici, a nivel estético está bonito, abajo aquí como podemos ver en el basculante lleva la página web, lleva unas pequeñas franjas, bueno es negra, roja, es bonita, parece agresiva, le da ese toque punch de fuerza, y a nivel de circulación pues yo la he visto muy capacitada, hemos pasado diferentes baches, piedras, arena, cuestas, subidas, bajadas y en carretera igual se comporta la bicicleta muy muy bien, yo sería una compra la que haría, porque ahora mismo se encuentra en 1260€ en su página original, estamos hablando de un precio relativamente asequible para el tipo de bicicletas que es y lo que hay en el mercado, tiene bastante potencia, a mí me gusta mucho esta bicicleta, si puedo me la quedaría y me compraría una similar, porque la verdad es que la experiencia es adrenalina pura, te la pones y te la pasas súper bien, si es cierto que cuando vas en modo pedaleo normal, pues al ser tan pesada, tienes que tirar de cuádrices y darle caña, pero vosotros dejadnos en los comentarios que os ha parecido, que veis bueno, que veis malo, dar un like siempre a este vídeo, como a todos, suscribiros si no estéis suscritos, compartir este vídeo para que más gente lo conozca, y bueno, como siempre dejaremos en la descripción los marketplaces donde se encuentra la venta de este dispositivo, en su página oficial de Duots, podéis conseguirla al precio que os hemos dicho, dejaremos más marketplace si los hay, y como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo episodio, ¡hasta luego!